Hola a todos, soy José Tomás Barja, ingeniero comercial, máster en Big Data. Me dedico hace más de seis años al control de gestión y el business intelligence. Y hoy les vengo a presentar dentro de lo que es el módulo 8, y dentro de lo que es la tecnología, el servicio de la gestión del tiempo y la productividad, una plataforma muy interesante, un sistema llamado Power Query, que está alojado dentro de Microsoft Excel. Así que si tienen Excel 2017 superior, gratuitamente Power Query ya viene instalado en el Excel. Esta herramienta nos sirve para cargar muchos datos que vienen sucios, es decir, podemos cargar datos de muchas fuentes de información, desde las mismas planillas Excel que ya vienen sucias o con errores, y la metemos a esta máquina que se llama Power Query, y podemos hacer limpiezas de datos. Y lo más potente que tiene esta plataforma, es que esta limpieza se programa automáticamente, para que cuando nosotros queramos volver a realizarla, solamente apretando un botón, tenemos todos estos pasos grabados, y toda la limpieza se haría de forma automática. Esto ahorra mucho, mucho tiempo de trabajo que antes se hacía manualmente, ahora podemos hacer en un solo paso tareas programadas, y ahorra mucho tiempo de procesos que antes eran manuales, ahora los podemos hacer de forma automática. Lo bueno que tiene Power Query es que no es para usuarios profesionales en lo que es la programación. Power Query no tienes que saber programar. Power Query hace la programación por ti, y solamente diciéndole qué pasos quieres hacer, Power Query ya te va grabando por debajo todos los pasos de limpiezas y de automatización que quieras realizar, para finalmente tener una tabla o una tabla de información limpia para hacer presentaciones, para tener la información y análisis, para hacer tablas dinámicas, para pegarlas en un PowerPoint, lo que tú quieras. Así que damos comienzo con este módulo, y les vengo a presentar un ejercicio muy sencillo, pero muy potente a la vez, de Power Query. Bueno, hoy día vamos a hacer un ejercicio, y dentro de los pasos a seguir, los pasos más importantes es explicar el contenido de las tablas, luego les voy a explicar los errores de los registros de las tablas, para saber qué cosas hay que limpiar, después vamos a explicar cómo cargar las tablas en Power Query, en esta maquinita, luego en el paso cuatro, vamos a juntar todas las tablas en una sola tabla consolidada, luego en el paso cinco, quitar columnas no deseadas, por ejemplo, rellenar celdas vacías, cambiar tipo de datos de columnas, en el paso ocho vamos a cambiar el nombre del título de la columna, por ejemplo, en el paso nueve vamos a quitar duplicados, y reemplazar nombres en una columna, dentro de esto vamos a explicar la función de reemplazar, función de quitar espacio, función de formato, dejar primeras letras en mayúsculas, por ejemplo, quitar filas con errores, y finalmente vamos a ver el resultado en el paso once, de cargar la tabla limpia en una tabla nueva de Excel, y también vamos a explicar cómo obtener los datos a través de una tabla dinámica, para hacer análisis. Así que, con esto comenzamos. Bueno, y siguiendo con el pequeño curso de Power Query, aquí ya tenemos nuestros datos, para hacerle una breve introducción, una tabla siempre tiene que estar normalizada, para poder hacer análisis, para poder presentar, para poder calcular cosas, y sobre todo para tener los datos ordenados, y poder visualizarlo en gráfico, o en tablas dinámicas, etc. Estos son los datos de aerolíneas, de tiempos de esperas de equipaje, donde tenemos una serie de tabulaciones y errores, que nosotros en este ejercicio de Power Query, vamos a tener que solucionar. Vamos a explicar primero las columnas y los datos que tiene esta tabla. Por ejemplo, aquí el correlativo, es decir, el número finalmente de la fila, la línea aérea, por ejemplo, México aéreo, el número del vuelo, la hora de aeronave y posición, que son básicamente cuando se posiciona la aeronave, hora que llega la primera maleta, el tiempo transcurrido entre la hora de la posición y la primera maleta, que serían 57 minutos, la hora de la última maleta, y el tiempo transcurrido entre la hora de la última maleta y la primera maleta. La fecha, cuándo sucedió, el tipo de vuelo al final, si es nacional o internacional, acá un cálculo de tiempos, que no es significativo, el equipo, la capacidad del avión, la procedencia y datos más técnicos. Pero lo que vemos aquí es una serie de errores de tabulación. Por ejemplo, nunca debiesen ir celdas combinadas. Por ejemplo, aquí hay una celda que abarca todo esto. Aquí en la línea aérea, México aéreo. Esto debiese repetirse todas las filas posibles. Lo mismo para el vuelo. Este vuelo debiese repetirse para todas estas filas. Perfecto. El vuelo 26-25. Lo mismo para nacional o internacional. También debiese repetirse. Entonces, todos estos casos vamos a tener que ir haciendo la limpieza. El otro grave error de estos datos es que están separados por meses. Perfecto. O sea, yo tengo una tabla para el mes de marzo, otra para el mes de abril, y otra para el mes de junio. Entonces, también eso es un error. Siempre nosotros debiésemos apuntar a tener solamente una fuente de información, es decir, una tabla. Así que vamos a pasar a explicar cómo cargar los datos en Power Query para posteriormente hacer nuestra limpieza. ¿Vale? Entonces, ¿cómo cargamos los datos en Power Query? Primero, tenemos que ir a seleccionar nuestra primera tabla que es la de marzo. ¿Vale? Entonces, seleccionamos la primera tabla que es la de marzo hasta el último registro. ¿Ya? Con nuestro encabezado, no tomamos esta celda de marzo porque no nos sirve, y vamos a datos, y en datos vamos a la opción que dice desde una tabla a rango. Pinchamos y nos crea una tabla. Y nos pregunta dónde están los datos de esta tabla, están en este rango, y nos pregunta si la tabla tiene encabezado o no. Esto ya está detectando que tiene encabezado, ¿ya? Quiere decir que tiene el nombre de las columnas, así que le doy a aceptar. Y se nos despliega Power Query. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, están todos los datos, ¿ya? Y nos está mostrando lo que nosotros ya importamos. Perfecto. Esta es la tabla de marzo. Esta es la tabla de marzo que nosotros estábamos viendo en Excel y ahora la estamos viendo aquí. Nosotros le podemos cambiar el nombre a la tabla y le ponemos detalle, por ejemplo, marzo. Apretamos Enter y ya esta tabla se llame detalle marzo. Entonces, vamos a hacer lo mismo con las otras tablas para tenerlas todas cargadas en Power Query. ¿Vale? Entonces, voy a esta pestaña cerrar y cargar, le doy a cerrar y cargar en, y cuando me pregunta acá, no quiero agregarla al modelo de datos, solamente quiero crear la conexión. Y le doy a crear conexión y aceptar. Y ya me quedó conectada mi tabla de detalle marzo. Entonces, lo mismo voy a hacer con mi tabla de abril. ¿Vale? Pesco los datos hasta abajo. Voy, y repito el mismo paso. Datos desde una tabla o rango. Me pregunta si tienen cabezados. Doy a aceptar. Y me vuelve a cargar los datos. Entonces, ahora tengo detalle marzo y tabla 3. Entonces, yo le voy a cambiar el nombre. Detalle abril. Enter. Y ya tengo mis datos cargados. Como detalle abril. Para guardarlo, voy, repito, cerrar y cargar en, me pregunta crear solo conexión, agregar al modelo de datos. No quiero agregarlo al modelo de datos, solamente crear la conexión y le doy a aceptar. ¿Vale? Y, por último, nos queda una tabla más, que es la tabla de junio. Tomamos los datos hasta el último y repetimos los pasos anteriores. Datos desde una tabla o rango. Tienen cabezados. aceptar. Se nos creó como tabla 4. Le cambiamos el nombre. Detalle junio. Enter. Perdón. detalle junio. Junio. Y ahí se me guardó como detalle junio. Escribimos mal. Detalle junio. Ahora sí. Detalle junio. Y guardamos. Cerrar y cargar en. Me pregunta nuevamente crear solo conexión. Sí. Agregar al modelo de datos. No. Y se nos ha cargado nuestras tres tablas en Power Query, que es el primer paso importante que nosotros teníamos que hacer. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es juntar estas tres tablas en una nueva tabla consolidada. ¿Ya? O sea, es decir, pegar de una debajo de otra para el detalle marzo, abril y junio. Esto lo hacemos dentro de Power Query. Vamos. Para entrar a Power Query vamos a datos, obtener datos y donde dice iniciar editor de Power Query pinchamos. Se abre Power Query y en esta fase tenemos nos está mostrando las tres tablas que son las que cargamos previamente marzo, abril y junio. ¿Ya? Y apretamos botón derecho acá en la parte blanca donde no hay nada donde dice Nueva consulta donde dice Combinar y escogemos la opción Anexar consultas para crear una nueva. ¿Vale? Apretamos ahí y nos abre y nos pregunta dos 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 tablas tres o más le doy a tres o más y escojo agrego la de marzo agrego la de abril agrego la de junio y ya tengo mis tres tablas y lo que va a ser Power Query automáticamente me las va a unir entonces le doy aceptar y cree automáticamente una tabla que ya tiene estas tres tablas dentro que se llama anexar uno por defecto yo le voy a cambiar el nombre y le voy a dejar el nombre de detalle total y ya tenemos una tabla de detalle total que tiene la información de junio de abril y de marzo en un solo paso ahora para cargar esta tabla repetimos el paso anterior para guardarla y cargarla nosotros la tenemos acá pero todavía no la guardamos entonces vamos a donde dice cargar y cerrar escogemos y nos va a hacer la misma pregunta crear solo conexión si agregar estos datos al modelo no no queremos solamente queremos tenerlo en la conexión y ya tenemos nuestras cuatro tablas y tenemos esta nueva tabla que se llama detalle total que contiene la misma información de detalle marzo abril y junio para que pueda hacer esto bien estas tres tablas tienen que tener las mismas columnas con los mismos nombres si no el proceso va a fallar así que antes de realizar este proceso verificar que las columnas sean iguales es decir su nombre sea igual y el contenido también vale bueno vamos a proseguir explicando cómo hacer la limpieza ya tenemos cargada la data ya unimos las tablas y ahora pasamos a resolver lo que es la limpieza entonces para hacer un recordatorio explicamos el contenido de la tabla explicamos los errores que tiene la tabla cargamos las tablas en Power Query y juntamos las tablas en una sola tabla que se llama detalle total vale y ahora nos toca el problema nos dice que debemos realizar un paso que se llama quitar columnas no deseadas vale entonces recordando cómo entramos a Power Query vamos a obtener datos iniciar editor de Power Query qué columnas vamos a quitar vamos a trabajar solo sobre la tabla que ya creamos que es detalle total vale y qué columna no nos sirve por ejemplo correlativo qué hacemos para quitarla botón derecho y quitar vale y si ven este paso se creó en mis pasos aplicados es decir Power Query va grabando nuestros pasos esto es fantástico porque si yo quiero volver atrás puedo hacerlo aquí vale tengo la columna correlativo y aquí ya no la tengo vale entonces puedo de hecho deshacer el paso también puedo eliminarla en vez de botón derecho y quitar que es lo que hicimos recién podemos ir aquí y y y quitarlas desde acá ya quitar columnas y ahí se quitó la columna correlativo que otra columna no nos sirve la de tiempo y de tiempo 2 vale porque son columnas calculadas botón derecho la quitamos el tiempo 2 lo quitamos y las otras columnas que no nos servían que mencionamos anteriormente son las de promedio aquí podemos como están juntas podemos seleccionarla con control las 3 y quitamos entonces ya podemos ver que se nos ha grabado este paso de quitar columnas es decir nos quedamos solamente con las columnas que vamos a trabajar vale ahora ya que terminamos el paso 5 vamos a mirar el paso 6 el paso 6 que nos decía nos decía que teníamos que rellenar las celdas vacías se acuerdan que habían celdas combinadas ya estas cuando las pasamos a tablas quedan vacías entonces nosotros lo que tenemos que hacer en Power Query es rellenar estas celdas hacia abajo les voy a mostrar cómo hacerlo entramos a Power Query obtener datos iniciar datos en Power Query y por ejemplo vamos a nuestra tabla de trabajo que se llama detalle total si bien usted ahora la aerolínea México o sea la columna línea aérea en México aéreo queda vacía hacia abajo y queda solamente la primera hasta que llega la otra vale entonces lo que tenemos que hacer con estas columnas que originalmente estaban combinadas es completar hacia abajo todas estas celdas vacías que antiguamente había que hacer la mano Power Query lo hace solamente en un solo paso ¿cómo lo vamos a hacer? les paso a detallar vamos a transformar vale y donde dice rellenar pinchamos y me dice hacia abajo y hacia arriba en este en este caso necesitamos rellenar hacia abajo y miren lo que va a pasar con la línea aérea y México aéreo boom se rellenó automáticamente hacia abajo hasta que haya otra aerolínea vale aquí lo hizo para todas para todas las aerolíneas entonces vamos a seguir haciendo este paso en las otras columnas que quedaron vacías por ejemplo vuelo volvemos a repetir el paso rellenar dentro de transformar rellenar y hacia abajo y miren lo que pasa miren aquí les voy a mostrar el paso estábamos en este paso la el vuelo 26-25 yo lo tengo que rellenar hasta llegar aquí hasta el vuelo 26-22 y miren lo que pasa se rellena automáticamente lo mismo para el vuelo 26-22 26-22 tiene que rellenarse hasta el vuelo 26-21 y ahí está lo hace automáticamente Power Query vamos a seguir haciéndolo en las columnas que estaban con este problema por ejemplo nacional e internacional vamos a rellenar hacia abajo equipo rellenar y hacia abajo capacidad rellenar y hacia abajo procedencia hacia abajo y esas eran las columnas que tenían ese problema ¿vale? entonces ya podemos guardar este paso y vamos a ver qué nos pide el paso 7 cambiar el tipo de datos de columna ¿vamos? eso es lo que vamos a realizar ahora cambiar el tipo de datos entonces vamos a realizar el paso 7 cambiar tipo de datos volvemos a entrar a Power Query obtener datos iniciar editor de Power Query entramos a Power Query estamos en nuestra tabla que se llama detalle total y empezamos esta línea aérea es un tipo de texto entonces Power Query me ofrece aquí cambiar el tipo de datos entonces yo voy acá línea aérea y digo de texto perfecto y ahora se me cambió el formato a texto el vuelo es un número entero lo cambio a número entero miren y aquí ya está grabándose el tipo cambiado ¿vale? luego la hora de la aeronave es un tipo de dato de hora lo cambio ahora la hora de la primera maleta también es tipo hora lo cambio ahora la hora última maleta también es de hora lo cambio ahora el tipo de vuelo es de texto lo cambio a texto el equipo es de texto porque es alfanumérico lo cambio a texto la capacidad es un número entero la procedencia es texto la hora de la primera maleta es hora lo cambio ahora lo cambio ahora también la de la última maleta y hora de primer maleta también lo cambio a hora la verdad que estas tres columnas se habían replicado así que solamente las tenemos que bueno las vamos a dejar las vamos a dejar no hay no hay problema bueno seguimos había un problema con las columnas las columnas de marzo no se llamaban igual a las de abril entonces tuve que corregir para que todas las columnas se llamaran iguales y ahora ya está corregido les tiene que quedar así como hicimos en el paso anterior cambiamos todos los tipos de datos vale lo de lo de la aerolínea lo dejamos en texto los del vuelo el número de vuelo lo dejamos en número los datos de hora en hora y así así que seguiremos con nuestro siguiente paso vamos el siguiente paso que nos pedía era el paso 8 que era cambiar el nombre del título de la columna entonces yo me meto a power query haciendo doble clic ahí también puedo llegar más rápido y por ejemplo si yo quiero que todas las columnas con un nombre lindo o el que yo quiera poner lo cambio haciendo doble clic aquí entonces esto lo voy a cambiar y le pongo línea por ejemplo no quiero usar como se llama tildes entonces le pongo acá línea aérea solamente o nombre línea aérea número vuelo y acá le voy a poner cómo se llama esta columna hora posición hora primera maleta hora última maleta aquí nacional e internacional le voy a poner tipo de vuelo aquí lo cambio solamente a versión mayúscula equipo capacidad lo mismo en mayúscula capacidad y procedencia y ya ven que ustedes que nosotros obtuvimos la data así desde el origen y llegamos a esta a este resultado hasta el momento el último paso que acabamos de realizar es el cambio del nombre en las columnas vale esto también queda grabado aquí en nuestros pasos aplicados cerramos y cargamos vale ahora el siguiente paso es quitar los duplicados ya por qué es importante hacer esto porque hay ciertos registros que yo les voy a dar como ejemplo acá que para un mismo tipo de datos existen dos registros escritos de forma diferente vale por ejemplo si yo tengo una aerolínea que se llama Aeroméxico y abajo alguien registró dentro del mismo de la misma columna que era el nombre de la aerolínea puso en vez de Aeroméxico a.méxico y significan lo mismo yo debiese dejar ese registro con el mismo nombre eso es lo que vamos a realizar ahora entonces ahora vamos a mostrarles cómo cómo hacer que que los datos no se repitan cuando hay mala tabulación o mala tipificación de los datos les voy a mostrar un ejemplo vamos a entrar a Power Query obtener datos o iniciar e iniciar editor de Power Query o lo pueden hacer directamente en este visor haciendo doble clic sobre la tabla donde quiero ir doble clic y se me abre automáticamente Power Query ¿vale? yo hice ejemplos donde habían errores de tipificación en la en la columna de nombre línea aérea ¿vale? entonces para ver esto lo más fácil es ir a la opción transformar y decirle que esta columna me la convierta en lista entonces lo que hace fíjense el paso convirtió esta tabla y yo le dije que solamente quería ver esta columna ¿vale? entonces yo quiero ver solamente los valores no repetidos para ver para ver si hay o no errores de tipificación quito duplicados ordeno de la a la z entonces yo ya tengo el nombre de todas mis aerolíneas irrepetibles entonces por ejemplo si empiezo a analizar los datos la aerolínea TOR está aquí repetida ¿vale? entonces yo lo que debiese hacer es es reemplazar o dejar esta aerolínea TOR solamente como TOR entonces esta aerolínea TOR la tengo que reemplazar por TOR ¿vale? luego sigo analizando aviones rojos la tengo que dejar existe como aviones rojos y aviones rojos airlines entonces yo la tengo que dejar como solamente aviones rojos entonces aviones rojos airlines la tengo que dejar como aviones rojos ¿vale? sigo analizando mi tabla barata y morada está bien copa también mirense copa airlines la tengo que dejar como copa ¿vale? y aquí también hay el mismo caso unidos volamos airlines tendría que quedar como unidos volamos y el mismo caso para vuelos al norte como vuelos al norte airlines aquí esta palabra airlines la tendría que reemplazar por nada ¿vale? entonces vamos a hacer esos esos tres casos nosotros queremos volver a los pasos anteriores estos pasos solamente que nosotros seleccionamos hicimos una lista quitamos duplicado y ordenamos los datos era para darnos cuenta que datos estaban mal tipificados entonces como nosotros ya sabemos volvemos a los pasos anteriores y vamos a empezar a transformar entonces el primer paso que teníamos que hacer era que la aerolínea Tor la teníamos que transformar por Tor y vamos a una opción dentro de transformar que se llama que se llama reemplazar valores ya reemplazar los valores le doy aquí inserto porque me está diciendo que estoy insertando un paso si le digo que sí y entonces la aerolínea Tor la tengo que transformar en Tor ese es el primer paso que me di cuenta que tenía error le doy a aceptar y ya se me agregó el segundo paso era que aviones rojos airlines tenía o sea la palabra al final finalmente era que la palabra airlines sobraba y la tenía que reemplazar por nada entonces la palabra airlines la tengo que reemplazar por nada hago el mismo paso voy a reemplazar valores inserto nuevamente entonces la palabra airlines la reemplazo y me dice reemplazar con nada entonces me va a quedar así perfecto entonces ahora voy a chequear si tengo datos duplicados y me siguen apareciendo datos duplicados ¿por qué? porque si ven aviones rojos está sin espacio al final y aviones rojos tiene espacio al final lo mismo para copa tiene espacio al final entonces tengo que sacar esos espacios que están al final vuelvo al paso que estaba aquí y y ¿cómo saco los espacios? ¿cómo saco los espacios? ese es el nuevo paso que tengo que realizar entonces como nos dimos cuenta que tenemos valores duplicados que se escriben igual que solamente es porque terminan con un espacio extra tenemos que quitar esos espacios ¿cómo lo hacemos? teníamos el último reemplazado que lo que quitaba era la palabra Airlines pero nos quedaron esos espacios vamos a la pestaña transformar y aquí en formato formato abro formato y hay una opción que dice recortar y si se fijan recortar me dice que quita los espacios en blanco iniciales y finales de cada una de las celdas de las columnas seleccionadas entonces le aprieto recortar inserto y automáticamente si ven ya no tengo valores duplicados todos los espacios se me fueron y quedaron como uno entonces ya tengo mi tabla limpia y puedo en esta lista desde aquí hacia abajo que solamente estos pasos me servían para darme cuenta que valores estaban con error de la columna aerolínea nombre de aerolínea los borro borro y me quedo ya con mi tabla limpia vale cerramos y cargamos vale y nos vamos a el paso 10 que me dice que tengo que quitar filas con errores si volvemos a Power Query se fijan que aquí hay unas filas que tienen algo rojo ¿por qué? porque me está detectando Power Query me está avisando a través de este como semáforo que hay errores y si yo bajo un poco me doy cuenta que sí por ejemplo aquí hay errores porque la hora se registró con un formato malo son errores de tipeo por ejemplo aquí la hora de posición en esta en esta fila se registró mala entonces como yo lo hago rápidamente para no imagínense esta tabla de tres meses consecutivos tuviese más de 100.000 registros como yo me doy cuenta y elimino los errores en un solo clic muy fácil se los voy a mostrar venimos a la quina de acá pinchamos con el botón normal de la izquierda y hay una opción que nos dice quitar errores le damos a quitar errores y automáticamente en un solo paso Power Query me ha quitado todos los errores de la tabla así de sencillo así que este paso es muy 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 importante yo siempre lo ocupo cuando ya termino mi limpieza de quitar los errores ese es el paso final vale entonces cierro y cargo y ya hemos terminado el proceso de limpieza ahora lo que les voy a mostrar la parte final y es la parte donde vamos a ver los datos por fin ya limpios es el paso 11 vamos a cargar una tabla en una tabla nueva de Excel y también en una tabla dinámica para hacer análisis entonces nos posicionamos sobre donde yo quiero que esté la tabla limpia vale que ya yo les creé una hoja tabla limpia y tabla dinámica limpia nos posicionamos acá y nosotros queremos tener una una tabla que nos muestre la información de detalle total vale para esto picamos aquí con el botón derecho y vamos a la opción cargar en apretamos cargar en me pregunta donde quiero cargar esta información en una tabla donde quiero que esté esa tabla por ejemplo creo que esté en esta hoja y que parta en la celda A6 vale ya sé donde va a picar la información ahí me va a exportar el dato le doy a aceptar y en un segundo en un segundo ya Power Query ha hecho todos los pasos que nosotros le programamos o sea en un segundo Power Query tiene toda la información limpia vale o sea toda esta información ya la tenemos limpia y la podemos utilizar imagínense de todas estas tablas sucias Power Query en un solo segundo apretando actualizar me exporta automáticamente esta información para poder hacer análisis o para presentar o para empezar a trabajar vale lo importante todos estos pasos están grabados y por detrás Power Query programó todos estos pasos que ustedes hicieron con solo click al final no programaron nada y lo pueden visualizar en este exportable vale así que esto esto es el resultado del trabajo de Power Query aquí está el poder aquí está el poder que tiene Power Query porque es demasiado rápido es decir que yo si ahora la quiero cambiar un registro dentro de de la de mi tabla y por ejemplo la aerolínea a ver vamos a hacer un ejemplo la aerolínea barata y morada ahora se llama barata y rosada nosotros solamente actualizando aquí en este botón la información en dos segundos ya tenemos el cambio que nuestra aerolínea que se llamaba morada existe una nueva aerolínea que se llama barata y rosada que es la que acabamos de registrar entonces están todos los pasos que ustedes hicieron grabados eso es lo más importante y ahora les voy a mostrar por último cómo visualizar esto también en una tabla dinámica ¿vale? lo que tienen que hacer es irse a esta hoja que yo les dejé como tabla dinámica limpia apretar cargar cargar en de nuevo y ahora lo que tengo que hacer es finalmente cuando ya tengo todos los datos limpios cuando me pregunta agregar estos datos al modelo de datos yo le doy que sí ya yo le doy que sí pero ahora Power Query me alojó los datos ya limpios en un modelo de datos entonces cuando yo quiero insertar una tabla dinámica la tabla dinámica reconoce que existe algo en un modelo de datos ¿ya? le doy aceptar y ya tengo mis columnas de detalle total ya para poder analizarlas ¿vale? entonces yo puedo tener los nombres de las aerolíneas y puedo decir por ejemplo cuéntame el número de vuelos así de sencillo y puedo hacer análisis acá con con tabla dinámica o lo que ustedes quieran ordenar datos presentar datos y y ya está el todos los pasos guardados eso es lo importante es decir que si yo cambio un dato también se van a cambiar en esta tabla dinámica ¿vale? si yo quiero volver atrás con con esta con esta aerolínea que se llamaba barata y morada y ya no quiero no quiero que exista esta esta aerolínea que se llama barata y rosada vuelvo atrás cambio el dato barata y morada actualizo todo mire fíjese aquí está barata y rosada actualicé y ya no existe así de rápido es Power Query y su limpieza bueno chicos esto ha sido el curso pequeño curso básico de Power Query con pequeños ejemplos les he podido mostrar la facilidad de uso no hay que saber programar tampoco hay que saber fórmulas de Excel pero pero con pequeños tips ustedes pueden ahorrar demasiado demasiado tiempo eso es lo importante que tareas de limpieza manuales donde se imprimían más de más de dos tres cuatro horas diarias o de o de o de depender de errores de tipificación ya quedan programados en Power Query y con una velocidad nunca antes vista ya esto esto es una revolución que tuvo Microsoft Excel y y es muy importante ya de cara al al 2020 2021 que que todas las áreas administrativas aprendan aprendan esta herramienta porque porque quita mucho tiempo y y se pueden aprovechar estos tiempos ahorrados en análisis y en hacer otro tipo de tareas que son mucho más valiosas que hacer este tipo de tareas manuales que ahora estarán de forma automática yo les dejaré este archivo con con el problema resuelto la idea es que si existe cualquier duda o inquietud o quieran saber algo más de Power Query me contacten les dejaré mi correo electrónico mi número de teléfono cualquier cosa me contactan esta herramienta es muy potente yo la uso todos los días en mi trabajo y ahorra mucho 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 tiempo y eso ojalá les sirva esta herramienta ojalá les les despierte el apetito por aprender más de Power Query hay mucho más por aprender esto es solamente una pincelada yo comencé viendo estos ejemplos y de verdad me enamoré de Power Query y del potencial que tiene y del potencial que que va a tener en el futuro también porque sé que va a seguir mejorando esta herramienta así que eso doy por finalizado el curso y y espero ver verlos en otra oportunidad espero espero les haya gustado les mando un saludo y que estén súper bien se despide José Tomás Varja chao que estén bien